Esta nueva situación de pandemia, la cuarentena, el descontrol masivo por salir, las malas situaciones laborales, un virus que existe y que no le damos bola hasta que nos toca. Aguantemos y respetemos el distanciamiento social porque si no va a seguir siendo más bardo de lo habitual. Hoy llego a este episodio con mis últimas energías del día pero buscando que por unos minutos la pasen bien. Así que relajate con lo que quieras, que te traje una historia real y ocurrida acá en nuestra querida y hermosa Argentina. Tal vez sea un poco difícil de explicar esta historia pero en el año 2000 un argentino creó la cafetera parlante. Sí, no te rías porque lo que ahora podría sonar posible en ese momento sonaba super genial. Tan genial que muchos entraron como un caballo. Esta perlita entre los inventos argentinos que consiguieron engañar a políticos, empresarios, periodismo y hasta profesores universitarios. Quedate que te la cuento después de la intro. Esto sucedió en la provincia de Córdoba, en Argentina, en plena crisis del 2000. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. Asegurar el buen funcionamiento de la economía y sobre todo los ahorros de los argentinos en este periodo que promete ser todavía tumultuoso. En ese momento, este estudiante cordobés anunció su creación y dijo que había ganado una beca para ir a Japón gracias a este fabuloso invento. Marcos Castaño anunció que había inventado una cafetera parlante. Dijo que había conseguido un viaje a Japón, aparte de muchos premios, y finalmente, cuando ya no pudo sostener esta mentira, denunció que un grupo de ninjas lo había asaltado en el aeropuerto de San Pablo, en Brasil, para robarle los planos y los códigos de la cafetera. En ese momento, el joven de 22 años, que estudiaba Ingeniería Electrónica en la Universidad Tecnológica de Córdoba, estuvo por todos los medios. Firmaba autógrafos en la peatonal cordobesa, hasta el gobernador, que en ese momento era José de la Sota, lo invitó personalmente para hablar y felicitarlo. Pero no nos olvidemos también que los bomberos los llevaron a su pueblo natal tipo caravana para ser ovacionado por la gente. Marcos sostenía en ese momento que había desarrollado el prototipo de una cafetera, que no solo preparaba café, sino que el dispositivo tenía la capacidad de guiar al usuario a través del transporte público, y proporcionar también información de las guías telefónicas. Todo esto en cinco idiomas. Marcos contó que para mantener la beca, quiso impresionar a sus vecinos del pueblo de Las Varillas, en Córdoba, convencido de que lograría que el intendente de ese momento le renovara la beca. Se mandó a imprimir falsos diplomas y algunas medallas de competencias universitarias totalmente inexistentes, en las que siempre resultaba ganador con su invento. Nuestra querida cafetera parlante. La cuestión es que este engaño tomó muchísimo vuelo y no tuvo más opción que seguir el juego, y no se le ocurrió mejor idea que decir que había ganado una beca en Japón. La noticia corrió por todo el pueblo y hasta el director del colegio en el que había estudiado lo invitó a dar una charla ante estudiantes para motivarlos. Después lo entrevistaron en una radio local, en un periódico de Buenos Aires. A partir de ahí todo se fue al reverendo carajo, porque cuando se quiso avivar de este bardo ya se estaba sacando una foto con el gobernador de Córdoba mientras lo estaban felicitando, firmando autógrafos, haciendo notas para radio y televisión. Se descontrola. Marco se explicó a un diario cordobés que en aquel momento se le terminaba una beca municipal, había perdido un trabajo en Córdoba y en su familia estaban al borde de la quiebra. Ya no podía estudiar ni pedir que lo mantenga su papá. Entonces inventó la historia de la cafetera parlante. Obviamente que en todo este quilombo nadie había visto a la cafetera funcionar ni nada por el estilo. ¿Cómo supuestamente funcionaba el aparato? Se ponía una moneda de un peso y se hacía el pedido verbalmente. Dame un café con leche y la máquina te lo hacía. Te repito de nuevo, en ese momento era un flash ver eso, porque también eran los primeros años de internet y no era todo tan sencillo como ahora. No sé, por ejemplo, ahora ponemos en internet, en YouTube, cafetera que habla. ¡Gracias! 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 La cuestión es que obviamente tenía que continuar el show porque estaban todos los medios siguiendo su paso a paso de esta aventura de Marquitos. Así que se despidió en el aeropuerto pero a los dos o tres días aparece nuevamente en su pueblo. Marcos, ¿qué pasó? Y Marcos cuenta. Me dijeron que me iban a hacer boletas y no le daba la clave de mi máquina que ya se habían robado. Creo que todo esto está perdido, porque ellos ahora tienen el código. Además la máquina fue robada de la fundación. Detrás de esto debe estar la mafia japonesa. Tenían armas y le pegaron un tiro al coordinador de Motorola que me acompañaba. Alto flash metió Marquitos porque creo que cuando dijo lo de la mafia japonesa y que había ninjas, la terminó de cagar del todo. El gobierno de la provincia confirmó de parte de Migraciones que Marco no había salido del país y Motorola en Argentina desconocía absolutamente la existencia del premio. Hoy en día lo poco que se sabe es que Marcos trabaja manejando un camión y vive con su familia en la provincia de Salta. Desde allá recuerda a esta etapa con algo de nostalgia y pena porque se mandó una alta secuencia al estilo James Bond. Pero tal vez lo más insólito no es la historia de Marcos inventando algo, sino que periodistas, ministros y diputados le dieron crédito a esta historia. Gracias por escuchar este breve episodio de Bloom Podcast. Te espero la semana que viene a las 20 horas. Que tengas una excelente semana con buena vibra y buen café. Hemos premiado a los mejores alumnos de la secundaria. A partir de que llegó Motorola y aún antes el clúster Córdoba Technology ha hecho una explosión. Tenemos empresas tecnológicas de altísimo nivel que están enviando sus productos como proveedores de las empresas más grandes, de Google, de los grandes pulpos que manejan el mundo digital. Hay cordobecitos que están ahí colocando sus más brillantes ideas y les va muy bien. Bloom Podcast. Bloom Podcast. Podés escuchar este y todos los episodios en Ebox, Spotify y YouTube. Y nos podés seguir en arroba holacorchete para estar más informado de cuando sale alguno nuevo.